bueno pues lo primero que vamos a decir sobre el tema de las cadenas es que originalmente las cadenas de los carros de combate o de los vehículos por norma cuando son nuevas están pintadas completamente a excepción de la zona de los tacos claro está están pintadas con una pintura negra brillante vale una pintura alquitranada de color negro brillante esa pintura es para prevenir la la corrosión de la cadena y es una pintura que con el moverse del carro por el campo con la tierra y demás se desprende con mucha facilidad y empieza a aparecer el óxido del vehículo así que el que quiera coger y pintar la cadena en brillo y luego en negro brillo y luego los tacos de goma y la pista interna de los eslabones si nos fijamos los eslabones de las cadenas por dentro vemos que hay como si tuvieran un recuadrito vale eso es una pista de goma para reducir el ruido que hace el vehículo al andar vale y eso lo lleva en todos los vehículos modernos de una forma u otra no hay mucho más que decir y que puntualizar os vale sobre el tema de la cadena así que lo dicho el que quiera pintar la cadena completamente en negra vale el que quiera pintar la cadena completamente en negra puede hacerlo perfectamente y nadie les puede decir nada vale porque lo quiera representar nuevo o que le acaban de cambiar las cadenas o lo que sea también le podéis pintar una cadena en negro y la otra oxidada vale pero hay que tener en cuenta que si la pintáis oxidada tendréis que procurar meterle deterioro a los sacos de goma tal como hicimos con las ruedas vale de la misma forma a excepción de si es una cadena metálica en el caso de que sea una cadena metálica os recomiendo que utilicéis una herramienta rotativa vale tipo dremel y una fresa redonda para darle mordiscos en la cadena también deciros que por ejemplo en la cadena de las m 109 este tornillo que va en medio del eslabón vale que si os fijáis está en todos los eslabones es el tornillo que fija el taco vale el taco de goma a la cadena vale entonces también puede ser que la queréis hacer con todos los tacos intactos porque se los acaban de cambiar está bien hecho vale lo que pasa que luego os recomiendo que cuando pintéis los tacos vale le deis algún toquecillo a pincel seco o algo con un color gris o con un tono arena de acuerdo y ya nada más así que voy a proceder ya con él con el procedimiento de las cadenas que vamos a empezar por la cadena normal de de plástico para pintarla así que cortamos y seguimos bien pues lo siguiente que vamos a hacer va a ser tratar las las cadenas para pintarlas y oxidarlas vale para ello vamos a proceder con dos sistemas de acuerdo uno que va a ser pintar que es que es utilizable tanto en las en las cadenas de eslabón eslabón como en las cadenas habituales de goma como en en las cadenas de metal y también emplearemos la oxidación química a las cadenas de metal de acuerdo y se complementará con los distintos tratados que se le puede dar de de los con los lavados y demás productos de esmalte y pigmentos que hay inicialmente vamos a simplemente a proceder a hacer las oxidadas y después cuando ya la tengamos pensada la idea de cómo queremos representar nuestro vehículo pues adaptaremos la cadena al ambiente en el que la queremos representar así que vamos a proceder a ello de acuerdo y empezaremos pues con el sistema de la cadena de de plástico de eslabón a eslabón en este caso lo que tengo aquí es simplemente un tramo de de una cadena de de eslabones de un leopard de la marca border vale bien pues el primer proceso que vamos a seguir va a ser el de pintar las cadenas para lo cual primero pues aplicaremos la imprimación a la cadena que ésta ya la tiene aplicada es una imprimación gris de de one shoot de amo y lo siguiente que haremos será pintarla en color marrón rojizo de acuerdo fuera no perdón de brown marrón cubierta xf 79 d de tamilla es un color bastante que es un óxido puede equipararse a un óxido oscuro de acuerdo y necesitaremos también tanto un lavado para fuera fuera a ver aquí un lavado para cadenas en este caso el 083 de acá que es el que tengo yo en mi almacén utilizaremos también un lavado oscuro de en este caso de amo de acuerdo utilizaremos también el lavado oscuro de para escurridos y un lavado de óxido de óxido claro de acuerdo así que voy a proceder a pintar la cadena primeramente vale y dejaremos ya sabéis dejar secar la pintura al menos 24 horas para que la pintura quede bien seca y nos aseguremos que no vayamos a llevarnos la cuando apliquemos los los lavados ni ni nada de eso bien pues ya tenemos la pintura preparada de acuerdo y vamos a proceder a pintar nuestra cadena la pintaremos completamente con el marrón incluido el espacio que hay entre los eslabones de acuerdo bien pues ya está pintada la cadena de marrón ahora lo que habrá que hacer es esperar las 24 horas de rigor ya sabéis para que la pintura seque bien y no nos la acabemos llevando cuando procedamos a aplicar otros tratamientos a la cadena así que voy a parar aquí la grabación y voy a seguir con con la pintura en cuanto la cadena esté seca bien pues ya tenemos la cadena de plástico imprimada y pintada con el color marrón que utilizamos antes para pintarla y hemos dejado que seque durante al menos 24 horas así que ahora ya han pasado esas 24 horas y lo primero que vamos a hacer es aplicarle un lavado con el color de lavado para cadenas de acuerdo así que agitaremos bien en el bote y le aplicaremos el lavado con un pincel redondo de punta gruesa vale 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 Gracias. Bien, pues ya está aplicado el lavado. Ahora toca dejarlo secar de 6 a 12 horas como poco, ¿vale? Y como mucho vamos a necesitar, pues lo clásico, 24 horas, ¿vale? Yo os recomiendo eso, 6 a 12 horas yo creo que sobra y basta, ¿vale? Procuramos que en las zonas donde van las pistas de rodadura de los rodillos de marcha y de retorno, lo procuramos dejar limpio de lavado lo más que podamos, ¿vale? Que no queden burbujas ni acumulaciones de pintura ni nada, ¿vale? Y una vez seco, pues continuaremos con ello, ¿vale? Así que paro la grabación para esperar a que seque y continuamos luego un poco más tarde. Bien, pues para el siguiente ejemplo, después de que hemos pintado ya la cadena en marrón, le hemos dado el lavado de paracadenas y fuera de cámara se han pintado los tacos interiores de la cadena por donde circulan los rodillos y los tacos exteriores que pisan el suelo, vamos a proceder a aplicarle un pequeño efecto barro a la cadena utilizando una mezcla de los colores suelo espeso de Amomig y tierra removida de la misma marca. Vamos a mezclarlos, ambos productos, y vamos a conseguir una pequeña pasta espesa que aplicaremos en la zona exterior de la cadena. Y una vez que esté aplicado y seco, pues simplemente limpiaremos lo que es la parte de los tacos para que le quede simplemente un pequeño efecto de suciedad a los tacos que no suelen acumular tanto barro debido a su constante contacto con el suelo y al movimiento y temblequeo constante de la cadena al moverse el vehículo. Así que vamos a proceder a ello. Para mezclar los productos necesitaremos pues un pequeño palito agitador o algo que nos permita sacar el producto del bote, ¿de acuerdo? Lo meneamos un poco primero para que se mezcle con todo lo que hay dentro del bote, todo el producto y después, una vez que lo hayamos abierto, nos encontramos con que tenemos un producto bastante espesito. Fijaros que no sale muy bien. Fijaros por la espesura, la consistencia que tiene la pintura y una vez que hayamos retirado un poco del producto, pues volvemos a tapar y hacemos lo mismo con el otro. Retiramos un poquito, lo podemos echar en el mismo pozo, ¿de acuerdo? Para poder mezclar ambos productos. La proporción de mezcla de uno y otro es a gusto del consumidor, ¿vale? Dependiendo del acabado que queráis, si es un acabado más oscuro o más claro, pues echaremos más de uno o de otro. Como veis, se nota que son dos colores diferentes, ¿vale? Tenemos por un lado el oscuro, que es el tierra removida, y el suelo espeso, que es un poco más claro. Una vez que los tengamos en el pocillo, pues simplemente cogeremos y lo mezclamos un poco para que se mezclen ambos productos. Si le queremos dar más cuerpo, pues podemos proceder a añadirle un poco de escayola o plaster, que le llaman algunos ahí modernillos, ¿vale? Pero no es nada más ni nada menos que escayola en polvo o yeso, ¿vale? Si no queremos hacer esto con un agitador, pues lo podemos hacer con un pincel tranquilamente, sin ningún problema. Con el propio pincel que vayamos a usar para aplicarlo, pues podemos mezclarlos. Estos son productos de esmalte y se limpian luego con un poco de diluyente o dos lesciner, ¿vale? o diluyente inoloro. Y listo. Bueno, ya tenemos aquí nuestra mezcla. Fijaros que es una pintura bastante espesa, ¿vale? Y la vamos a aplicar, pues básicamente, por la zona central. Y también se la aplicaremos por el espacio que hay entre eslabón y eslabón. Ya que son las zonas por donde básicamente se nos va a acumular el barro. Si queremos aplicárselo encima de los tacos de goma, también se lo podemos aplicar. Pero hay que tener en cuenta que habrá que hacer luego como hicimos con la cadena de metal, ¿vale? Y limpiar un poco la zona de los tacos de la cadena. Bien. 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 Bien, ya tenemos la cara exterior y ahora para la cara interior lo que le podemos hacer es simplemente, ya sabéis, en las zonas exteriores de la cadena y lo que es en la línea central por detrás de, por el espacio que hay entre diente y diente, ¿vale? Ahora, si le queréis dar a toda la cadena por dentro también se le puede dar, pero después hay que, ya sabéis, limpiar la zona de la pista de rodadura por donde discurren los rodillos. Es preferible dejarla limpia y luego con un poco de pigmento de polvo o de tierra, ¿vale? Pues se le puede coger y darle con un pincelito, una brochita para la zona de rodadura para que quede un poquitín manchada sin pasarnos. Bien, pues ya está. Ahora ya sería dejarlo secar y quedaría finiquitado a falta de ponerle, pues, algún trozo de estropajo de fontaneros que hayamos pigmentado con una pintura de color verde hierba, ¿vale? Y se lo podremos poner utilizando, pues, fijadores de grava y arena que comercializan AMO o ACA Interactive y que nos pueden servir igualmente cualquiera de los dos productos para pegar a nuestro vehículo, pues, un poco de hierba o cualquier otro producto que se pueda haber quedado adherido a la cadena, al circular o al pasar por algún sitio determinado. Bien, pues, para lo siguiente, para realizar el proceso químico, ¿vale?, para la cadena, vamos a necesitar una serie de materiales que ya hemos visto alguna vez, sobre todo cuando hemos ido a poner a lo mejor las calcas o hacer algún trabajo con agua, vamos a necesitar un recipiente para tener el producto para oscurecer, para ennegrecer y oxidar las cadenas, aparte, tendremos que tener una cadena, ¿de acuerdo?, yo, en este caso, la tengo separada por tramos, ¿vale?, como veis aquí, y lo que vamos a procurar hacer es, de momento yo, aquí, si os fijáis, están marcadas los tramos de cadena con distintos grosores de mascarilla para ver dónde encaja cada parte, ¿de acuerdo?, y listo, ahora lo que procuraremos hacer es marcar de una forma que nosotros sepamos y que nosotros tengamos en la cabeza para luego, una vez que ya está envejecida la cadena y vayamos a montarla ya directamente a la maqueta, pues, simplemente ensamblarla como es debido, ¿vale?, y no montarla indebidamente, así que, por ejemplo, con un punzón o algo o una cuchilla le haremos unas marquitas, pues, por ejemplo, aquí en esta zona de aquí o, por ejemplo, aquí al lado del diente, ¿vale?, para que nosotros sepamos dónde va cada parte de la cadena. Así que podemos coger, por ejemplo, y en este lado marcarle con un puntito, ¿vale?, marcarle con un pequeño puntito, ¿eh?, y listo, y en el otro lo mismo. Y aquí lo mismo. ¿Vale?, ya nos lo hemos marcado, y en la otra, pues, le ponemos dos puntos, por ejemplo, le cogemos con las puntas de unas pinzas y le podemos hacer dos marquitas. Y si vemos que se nos resbala mucho, pues, hacemos las dos marcas directamente solo con una de las puntas. Bien, y ya está. ¿Vale?, y en el otro tramo igual. Aquí le hacemos sus dos marquitas. ¿Vale?, y así tenemos identificados dónde va cada trozo de la cadena para cuando la montemos ya en el vehículo, sepamos directamente cómo terminar de ensamblarla. Lo siguiente, ¿qué hacemos? Pues, nos buscaremos primero un tapón de botella de refresco o de lo que sea, para echar un poco del producto oxidante y meter los conectores de cadena. Y luego el otro lo meteremos, pues, en un recipiente que nos pueda entrar lo que es todo el tramo de la cadena sin ningún problema, ¿vale? Previo a este paso, lo que haremos también será limpiar la cadena con un poco de acetona, ¿vale? Para eliminar toda grasa que podamos haber dejado de la manipulación de la cadena durante el ensamblaje y demás. Y luego tendremos otra rabanera para tenerla simplemente con agua. En una echaremos, como os he dicho, el producto este, ¿vale? El metal brusing, burnishing, que es para oscurecer las cadenas y oxidarlas. Y en la otra tendremos agua para cuando saquemos de un lado lo podamos meter al otro y aclarar el producto que quede en la cadena para que no continúe su acción. Así que, venga, voy a sacarlo de aquí y empezamos el proceso. Bien, pues ya tenemos preparado el producto, ¿de acuerdo? Que está en esta rabanera y agua que está en la otra rabanera. También en un taponcito de botella de refresco hemos dejado un poco del producto para introducir los expansores, los conectores de las cadenas. En lugar de hacer las dos cadenas a la vez, vamos a hacer una cadena y luego la otra para que no se nos mezclen los tramos, puesto que están hechos a lo mejor de una forma diferente. ¿Vale? Entonces, introducimos los conectores en el producto, ¿vale? Y listo. A ver, ahí. Fijaros como ya se han empezado a oscurecer algunos en los poquitos segundos que llevan. El tiempo que recomiendo yo para tenerlo en el producto son unos 5 minutos, ¿vale? Y darle con un pincel para que se introduzca bien por todos los recodos y no quede aire en ninguno de ellos. ¿Vale? En ningún lado. Porque el aire nos puede producir burbujas y en consecuencia ahí no actuaría el producto. También es recomendable hacer esto con unas pinzas a las que no les tengáis mucho cariño, puesto que se oxidarán si contacta el producto con las pinzas. ¿Vale? Fijaros como ya directamente los dos tramos que hemos metido al principio están ya oxidándose, ¿vale? Y oscureciéndose. Es conveniente que cuando vayáis a manipular los tramos de cadena y demás, para... Si tenéis que tocarla o lo que sea, es recomendable que utilicéis guantes de látex, ¿vale? Porque puede ser que el producto os pueda producir alguna... Alguna... ¿Cómo decirlo? Alguna irritación, ¿de acuerdo? Y listo. Así que guantes, en cuanto vayáis a manipular los tramos dentro del producto y vayáis a tocar con manos. Fijaros como las pinzas, ¿vale? Se han manchado con el producto y se oscurecen, ¿vale? Simplemente limpiáis las pinzas, ¿eh? Y después, para que no siga oxidando, pues las aclaráis en un poquito de agua. ¿Vale? Lo vamos a tener cinco minutos en una posición y otros cinco minutos en la otra, ¿de acuerdo? Por ejemplo, fijaros que los conectores ya se han oscurecido, ¿eh? Vale, estos conectores ya llevan cinco minutos, ¿vale? Y simplemente los sacamos, los secamos un poquito en un papel, ¿vale? Y después los metemos en el agua. ¿Vale? Este producto lo que tiene es que se puede utilizar con una cadena, ¿vale? Con una cadena para un carro. Vale. Una vez que le demos la vuelta a las cadenas, ¿de acuerdo? Lo que hacemos es pasarles otra vez con el pincel para asegurarnos que el producto entre en todos los recovecos, ¿vale? ¿Vale? Y una vez que hayamos hecho eso, pues lo dejamos otros cinco minutitos aproximadamente, ¿vale? Y listo. Y bien, fijaros como el producto se ha oscurecido completamente solo con una cadena, ¿vale? Todavía podremos meter la otra cadena, pero nos resultará más difícil ver si ha reaccionado o no la cadena con el producto. ¿Vale? Como ya os he dicho al principio, antes de meter la cadena en el producto, que nos lo he enseñado, se ha limpiado la cadena con acetona industrial, ¿vale? Que ya os la enseñé en los primeros vídeos, cuando estábamos con el montaje de la maqueta, ¿vale? Acetona pura al 99,7%. ¿De acuerdo? Así que ahora, por la otra cara, lo podemos dejar, pues, unos tres minutos así, y nos quedará la cadena lista completamente. Ahora, que lo queremos sacar antes, si el producto ha reaccionado correctamente y se ha metido por todos los recovecos, lo podemos sacar antes. ¿Vale? Pero siempre acordarse de tener un trocito de papel cerca, para escurrir el producto que haya quedado antes de meterlo en el agua. Vale, fijaros como la cadena está completamente negra, ¿eh? Y está lista para pasar al agua y aclararla correctamente. Y está lista para pasar al agua y aclararla correctamente. Y está lista para pasar al agua. conveniente de volver a introducirla e insistir con él con el líquido en la parte de los tornillos porque hay algunos que no ha cogido bien el producto y no se ha oxidado correctamente vale así que ya eso lo voy a hacer fuera de cámara lo mismo que meter la otra cadena al producto bien ahora ya tenemos oxidada la cadena y hemos dejado que el producto se seque un poco de acuerdo fijaros qué aspecto más más curioso te tiene y lo que tenemos que hacer ahora es retirar el polvillo que suele quedar adherido a la cadena una vez que se ha secado todo el producto entonces para ello nos pondremos un papel pondremos la cadena encima y utilizaremos unos guantes vale nos pondremos unos guantes de látex para evitar que el polvillo se nos pueda quedar adherido a la piel ya sabéis que ante todo cuando trabajemos con productos químicos así de este estilo es preferible andar siempre con seguridad entonces lo que vamos a hacer es a la cadena le vamos a pasar con un simple cepillo de dientes viejo que tengamos por casa vale para retirarle el polvillo que puedan tener no suele ser mucho pero si es conveniente retirarlo y así dejaremos limpio todo recoveco que veamos y tendremos la visión a lo mejor de zonas que no han quedado bien oxidadas porque haya habido una burbujita de aire y no haya entrado el producto entonces ahí en esos lugares pues cogeremos un un pincel fino y un poco de producto y lo pondremos en él en el hueco para limpiarlo para oxidarle el sitio bien veis fijaros cómo ha quedado el papel que hemos puesto para proteger la superficie y hay un poquillo de polvo vale bien pues ya tenemos la cadena limpia y sin el polvillo dichoso que fijaros cómo puede manchar vale bien pues para la siguiente fase lo que vamos a hacer va a ser aplicar un poco de color óxido en lugar de lo que debería de aplicarse que es el lavado de cadenas vale debido a que el color ya es muy de por sí muy oscuro y si le echamos al lado de cadenas se va a oscurecer más y vamos a perder un poquito la la variedad de óxido viejo que tenemos en la cadena ahora mismo entonces con un poquito de de lavado de óxido claro de acuerdo pues vamos a darle a la cadena vale con un pincel que sea un poquito grueso le aplicamos el lavado vale y lo dejaremos que seque vale si lo queremos más intenso en algún sitio pues simplemente depositaremos un poquito más de lavado en ese sitio vale y le daremos el lavado por ambos lados de acuerdo por el anterior y por el interior y por el exterior bien pues ya está aplicado ahora simplemente será momento de dejar que el lavado seque y podemos seguir con el proceso vale esto lo haremos en todos los tramos de la cadena bien pues ahora antes de continuar con el proyecto de las cadenas empolvando y demás tenemos que pintar lo que son las superficies de contacto de la cadena con el terreno y con el tren de rodaje esas superficies como ya sabemos son por la parte exterior lo que son los tacos de goma y por la parte interior lo que es la banda de rodadura que lleva él el eslabón por dentro de acuerdo que no es nada más ni nada menos que una pequeña porción de goma vale que llevan para reducir el ruido que hace el vehículo al andar para ello lo que vamos a hacer es usar el negro mate de acuerdo en este caso yo voy a utilizar el a 95 de la gama film color que ya no se puede ya no es fácil encontrarlo que es el equivalente al negro mate de la cama de la gama model color de vallejo y procederemos como si se tratase de cualquier de cualquier otra pieza que haya que pintar con acrílicos vale entonces nos prepararemos nuestra paleta de color vale nuestra paleta húmeda para echar nuestra pintura y con la ayuda de un pincel fino de del 0 o del 1 y podremos pintar lo que son todos los tacos y las bandas de goma de rodadura del vehículo recordamos que el bote de pintura hay que agitarlo bien para que se mezcle bien todo el pigmento con él con el diluyente y listo a ver los tacos de goma no es sólo pintar lo que es la parte de la banda de rodadura que vemos vale sino que hay que pintar también la parte anterior a por el superior al a lo que es el metal del eslabón vale hay que tener en cuenta que este es uno de los trabajos más pesados a la hora de pintar una cadena porque hay que hacerlo en todos y cada uno de los eslabones bien vale a ver que enfoque esto vale pues ahí le tenemos el eslabón pintado vale hay que repetir la misma operación en todos los eslabones vale y en todos los tacos de goma de acuerdo así que voy a parar la grabación y voy a terminar de pintarlos y en cuanto estén pintados podemos continuar con los los demás procesos que le tenemos que hacer a la cadena vale lo bueno de hacer esto con estas pinturas de vallejo es que no vamos a necesitar esperar mucho rato para poder continuar con el proceso ya que secan bastante más rápido que las pinturas que utilizamos habitualmente bien pues ya tenemos nuestra cadena con los tacos de goma vale y la banda de rodadura interior de la cadena pintados con negro mate vale y vamos a proceder a aplicarle un poco ya de suciedad en forma de polvo de acuerdo porque como ya os dije yo lo voy a representar en un ambiente seco vale y lo que voy a usar para el primer paso del efecto voy a darle con el dry step de la gama splash de amo vale como si fuera un lavado así que lo que haremos será principalmente dejar un poquito del producto en un pocillo de nuestra paleta vale que como veis es un producto un tanto densito para dar para ideado para hacer directamente salpicaduras con el pincel y lo que vamos a hacer va a ser añadirle un poco de odorless thinner para para licuarlo un poquito más y aplicarlo como ya hemos dicho en forma de lavado vale una vez que le hayamos agregado el odorless pues lo mezclaremos bien para conseguir un una un color fluido vale y poder aplicarlo en forma de lavado bien ahora ya tenemos el producto preparado y lo que hacemos es en toda la cadena incluida la zapata de goma vamos a darle el lavado y con esto le daremos el primer toque de polvo que puede haber cogido la cadena del vehículo vale le podemos dar dos manos de acuerdo pero dejaremos secar un poquito entre una y otra y prestaremos especial atención a las zonas donde haya recovecos para permitir que se acumule ahí el el lavado y lo hacemos tanto por el exterior como por el interior de la cadena el lavado lo podéis hacer tan líquido como vosotros queráis vale añadiendole más o menos cantidad de de odorless thinner habrá que tener cuidado entre eslabón y eslabón de acuerdo porque luego al secarse la pintura puede ser que dejen los eslabones fijos con lo cual habría que romper ese trozo ese poco de pintura que haya quedado entre los eslabones para que la cadena vuelva a recuperar su articulación bien pues ahora ya dejaremos que se seque un rato y dentro de un ratito volvemos a darle otra vez con el efecto para intensificar el colorido de tierra que queramos dejarle a la cadena bien pues lo siguiente una vez que ya se haya secado el producto fijaros el aspecto polvoriento que va teniendo ya la el tramo de cadena de acuerdo fijaros fijaros como se va notando ya el aspecto polvoriento de la cadena y ahora lo siguiente que vamos a hacer va a ser aplicarle ya un poquito de polvo con textura vale para que se note como si tuviera el polvo recién pegado para ello vamos a combinar dos productos por un lado vamos a combinar el dry step y por otro el north africa dust vale vamos a utilizar estos dos productos para ello volveremos a hacer un poquito de lavado con el dry step como el que tenemos aquí que lo tenemos hecho de cuando lo hagamos de aplicar y le vamos a añadir un poquito de pigmentos del norte de áfrica vale de polvo del norte de áfrica así que lo que podemos hacer es como todavía tenemos más tramo de cadena que hacer y demás podemos coger nos pasaremos un poco de este lavado que nos hemos hecho aquí nos lo pasamos a otro pocillo o si lo preferimos pues nos hacemos un poco más de lavado según queramos vale yo en este caso lo voy a ir pasando y listo de papeles que en cuanto lo tengamos en el pocillo pues le añadiremos simplemente un poco de pigmento que nos variará también un poco el tono vale y listo con eso y ahora simplemente cogemos con un pincel podemos coger un pincel y o con una cuchilla lo que prefiramos y vamos a sacar un poco de pigmento en polvo vale como bien veis aquí es directamente pigmento en polvo y podemos coger y con una cuchilla simplemente sacamos un poquito de pigmento lo echamos en el en el pocillo y mezclamos vale mezclamos como si se tratase de una pintura normal y corriente si vemos que se nos queda muy pastoso pues añadimos un poco más de odorless aunque yo creo que ni lo vamos a necesitar puesto que ahora lo que buscamos más que un color buscamos una textura los splashes de amo ya llevan un poco de textura vale pero queremos intensificárselo un poquito y ya simplemente una vez que ya tengamos todo mezclado pues se lo vamos a dar a nuestra cadena igual que hemos hecho antes vale por toda la cadena no sólo por una zona en concreto sino por toda la cadena da igual que se nos acumule más en un sitio que en otro vale da absolutamente lo mismo bien ya está ahora lo mismo que antes a esperar a que seque bien pues ya está vale ahora tenemos que tener en cuenta una cosa y es que estamos tratando con una cadena que tiene zonas de goma que son las zonas que van a estar en contacto con el suelo directamente o en el caso del interior de la cadena con las pistas de rodadura de las ruedas vale las gomas de los rodillos de marcha entonces hay que tener en cuenta que estas zonas de aquí por donde discurren los rodillos no van a estar con tanto polvo puesto que el propio vehículo al andar el roce con los rodillos lo van limpiando y lo que son las zapatas de goma vale también quedan bastante limpias entonces podemos hacer dos cosas una o con un pincel de goma vale le pasamos y le limpiamos lo que son las partes de la goma que contacta con el suelo vale que suelen quedar siempre bastante limpias o con los cepillitos de que son como goma de borrar que tiene me saldrá gunce por ejemplo vale pues podemos limpiar los las zonas que nos interese dejar más o menos limpia vale o la otra opción es con mucho cuidado para no andar llevándonos la pintura ni nada de eso podemos coger un papel y le podemos pasar un poquito por encima sin apretar ni nada para andar limpiando la zapata de goma vale fijaros como ha quedado como ha quedado la zapata limpia y todo el alrededor con polvo de del que se le ha quedado pegado y ahora por la zona interior pues podemos hacer lo mismo vale cogemos y a las zonas de goma a los laterales vale o sea a esta parte de aquí y a esta parte de aquí del diente las limpiamos porque solo a los laterales pues porque en la zona de la línea del diente vale esta zona de aquí no hay rodillo que por donde que pase puesto que los rodillos van uno por este lado y otro por este otro entonces esta línea central esa línea central no lleva nada que la esté limpiando o que pase quemando lo que haya y dispuesto lo que haya y depositado vale entonces pues ponemos el cp el pincel en el lateral del diente y le vamos dando sobre la zona de goma para dejarla limpia vale el pincel lo vamos limpiando de vez en cuando para que no se acumule la la suciedad en el pincel vale y no ir transmitiendo la de un lado para otro si vemos que le damos y no no se limpia la zona pues simplemente lo que tenemos que hacer es limpiar el pincel y volver a darle esto por ejemplo si estuviéramos trabajando con un carro soviético que son cadenas completamente de acero o por ejemplo un mercaba 4 vale que tiene las cadenas también que son total y completamente de acero no llevan taco de goma pues se lo tendríamos que hacer pero incluso lo podríamos hacer mejor con un con un pincel un pincel no con un cepillito vale que llevará pigmento de acero vale porque el acero se pule el acero por acción de la tierra que se va acumulando y demás se pule vale antes que mancharse de tierra o de polvo vale fijaros la diferencia entre las zonas que están limpias ya y la zona que tiene todavía un poco de polvo bien ya más o menos se podría dar por válido bien pues ya está ahora este mismo proceso hay que repetirlo en el resto de tramos de la cadena vale así que es conveniente que mantengáis tanto el lavado con pigmento como el lavado del producto directamente del bote de acuerdo vale quedaría hacer que los dientes vale en los giros normalmente llegan a rozar en los rodillos de marcha y se quedan pulidos entonces para reproducir ese efecto lo que podemos hacer es con un pincel seco y un y un pigmento vamos con un con un pincel y pigmento de acero o con un color acero le damos un pincel seco al al diente entonces como yo ahora mismo no voy a andar poniéndome con pintura voy a coger pigmentos de última bander bander rosten de color acero de acuerdo y simplemente con el pincel de goma pues le damos a los dientes a lo que son los dientes de los dientes de guía de la cadena este mismo pigmento es el que utilizamos en los rodillos de marcha vamos no en los rodillos de marcha no en las ruedas tensor así en la rueda tractora para darle el toquecito de color metálico a las partes que no llevan pintura a las partes que no llevan pintura o que se descascarillan con el tiempo por por el roce de d del movimiento de la cadena bien una vez hecho eso también si queremos es un efecto que le podemos aplicar aquí en este en esta parte de de algún conector vale porque son las zonas donde roza constantemente la rueda tractora y eso se puede aplicar en todas las cadenas de acero tengan o no tengan el taco de goma vale puesto que las ruedas tractoras siempre bueno tractoras o propulsoras vale dependiendo del vehículo que sea siempre van a rozarnos el el conector en esas partes para tirar o empujar el del vehículo vale y en la cara interior también vale porque siempre estas caras interiores suelen rozar lo que es el la banda de rodadura de las ruedas tractoras las las zonas que hay entre diente y diente bien pues listo ahora sí que sí lo que es la la cadena nos ha quedado el tramo de cadena nos ha quedado finiquitado vale así que nada con esto damos por terminado este vídeo y ya continuaremos la semana que viene completando un poco lo que es el ensuciado del tren de rodaje y del resto de nuestro vehículo así que venga nos vemos la semana que viene hasta luego y Gracias por ver el video.